Tengo muchos planes para ti Frente a frente te los tengo que decir Que te parece estar juntitos desde que hasta el infinito Con un par de bendiciones que se parezcan a ti y a mi Tengo que aprender a cocinar Un omelette por la mañana y pasta para cenar Tengo que aprender algo de bachata También un poco de salsa para cuando se te entro que salir a bailar Tengo que darte lo mejor de mí Ya te conozco bien y sé qué hacer para que estés feliz Amándote despacio y todos los días Es el que no te canses de mis tonterías Ponernos disque a dieta, comernos una pizza Tener noche de Netflix en una cama quinta Amándote despacio aunque estés enojada Ni con todo y ojeras que te sientas deseada Sobarnos los piecitos, volvernos los viejitos Por siempre y para siempre que nunca se termine nuestro amor Y con sentimiento C-K-O César que oso Tengo que aprender más de make-up O al menos plancharte el pelo mientras te pones rubor Tengo que ser tu superman, tu gurú espiritual Tu plomero, cerrajero y tu cúber personal Tengo que darte lo mejor de mí Ya te conozco bien y sé qué hacer para que estés feliz Amándote despacio y todos los días Es el que no te canses de mis tonterías Ponernos disque a dieta, comernos una pizza Tener noche de Netflix en una cama quinta Amándote despacio aunque estés enojada Ni con todo y ojeras que te sientas deseada Sobarnos los piecitos, volvernos los viejitos Por siempre y para siempre que nunca se termine nuestro amor C-K-O